Les habla Carlos Arboleda González y hoy vamos a hablar del famoso bolero Somos de Mario Clavel. Él nació en Ayacucho, Argentina, en 1922 y murió en el 2011 en Buenos Aires a la edad de 88 años. Fue un popular cantante, escritor, compositor y actor del cine argentino. Trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración se llevó a cabo por temas musicales como Abrázame Así, Somos, Quisiera Ser y La Carta, entre muchas otras canciones, especialmente boleros, que fueron interpretados por Leo Marini, Juan Arbizu, Pedro Vargas, Gregorio Barrios, Hugo Romani, quienes fueron sus mejores intérpretes. Mario Clavel, en 1946, después de salir de su trabajo en una importante compañía de seguros en Buenos Aires, fue de visita con un amigo a una casa de familia. Allí conoció a una bella mujer, a Silvia, una hermosa muchacha que estaba con Pablo, su novio, en los preparativos de su matrimonio. De entrada se gustaron. El novio tuvo que salir a un compromiso y entonces Mario y Silvia empezaron a conversar. Al despedirse quedaron de volver a verse. Mario cuenta que se despidió de mano de la señorita, un apretón de manos que duró más de lo normal. A los pocos días Mario fue a buscarla al sitio donde ella trabajaba. La invitaron a tomarse un café y empezó a nacer, entre ellos dos, luego de apasionados besos, un fuerte amor. La familia de Silvia, al notar el cambio en el comportamiento de ella y el aplazamiento de su matrimonio, resolvieron acelerar el casamiento. Y entre ambas familias, con la adquiescencia del novio, se fijó la fecha. Silvia, para no contrariar a su familia, sumisamente aceptó. Al otro día Mario y ella se encontraron en el café de siempre. Esa tarde llovía sobre Buenos Aires. Mario llegó muy puntual y se sentó en la mesa de siempre, al fondo. A los pocos minutos arrimó Silvia. Venía con la mirada triste y cabizbaja. La sonrisa que antes le servía de abre bocas para estos encuentros estaba teñida de melancolía. Ella empezó lentamente a contarle a Mario que las familias de ella y de Pablo habían acordado fecha de matrimonio y que ella no caería a contrariar a sus padres. Silvia le pidió perdón y le dijo que la ayudara, que la comprendiera. Él le dijo que él deseaba la mejor de las suertes para ella. Ella seguía hablando, pero Mario no le ponía cuidado. Alcanzó a decirle, lo que yo más quiero, Silvia, es que tú seas feliz. Ojalá pueda hacerlo con él. Yo no voy a ser un obstáculo en tu vida. Gracias por este sueño que me has hecho vivir y que Dios te bendiga. La lluvia empezó a caer más fuerte. Ella se retiró del sitio. Mario tomó otro camino. Se detuvo bajo un árbol, sacó una hoja y empezó a escribir. Después que nos besamos, con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. Mario tomó un colectivo. Su mente seguía buscando las frases para inmortalizar este amor, las que acudían con rapidez. Al llegar a su casa, siguió escribiendo. Somos un sueño imposible que busca la noche, para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos de nuestra quimera, doliente y querida. Dos hojas que el viento juntó en el otoño. Es verdad que ese amor murió, pero esta canción fue la que le dio en la música, especialmente latinoamericana, la inmortalidad a Mario Clavel. Hoy no la va a interpretar una cantante chilena, Carmen Prieto Monreal. Además es poeta y actriz. Nació en Concepción, Chile. Desde 1989 se dedicó profesionalmente al bolero. Género que cultiva con notable éxito tanto en Chile como en América Latina. Y al que ya le ha dedicado 10 discos. También canta tangos, balts peruano, el son cubano y otros rives del Caribe colombiano. Ha participado en decenas de festivales internacionales del bolero. En Cuba, Panamá, Ecuador, México, Venezuela y Colombia. Así como también ha sido la embajadora cultural de Chile en importantes eventos en Grecia, Francia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Ha estado dos veces en Manizales, a comienzos del siglo XXI, por allá en el 2002-2003. Participando en sendos festivales internacionales del bolero en el Teatro Fundadores. Su voz ha estado presente en varias películas chilenas como De Neptalí a Pablo, El Roto, Cielo Ciego y un documental Calle Santa Fe. Recibamos con un Juan de la Cruz, el ron cinco años de la industria liconera de Caldas, a esta poeta y cantante chilena, a Carmen Prieto, quien nos cantará Somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, Te fuiste por la noche de aquella despedida Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba La confidencia triste de nuestro amor así Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarnos del mundo, del cielo y de todo Somos en nuestra quimera ardiente y querida Los ojos que el viento junto en el otoño Somos los seres que en uno amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero qué importa la vida con esta separación Somos dos notas de llanto en una canción Nada más eso somos Nada más llegar a poco ¡Si nos cantalyne! Life asistente Force